Estar a un club grande como River ya, aunque falta poco, creo que es un paso más importante de mi poca carrera. Bueno, antes de tratar de mantenerse en primera, de jugar, a llegar a River y bueno, tratar de pelear campeonato, va a ser diferente, ¿no? Y creo que sí, aunque siempre hay presiones, ahora es un club grande y siempre es a la ganada por ahí en Argentina, podrías especular un poco más, pero bueno, ahora a sumarse al plantel y bueno, y a poquito sumar para si jugaré o si no estaré. Bueno, parece que la mira de los dirigentes y los técnicos de River están vistas en los laterales de Argentinos Juniors, pasó con Sorino, ahora pasa por vos. Sí, creo que es casualidad, ¿no? Pero por suerte, igual que Juan Pile, le tocó ir a River, a un club grande, ahora por ahí me pasa lo mismo a mí, así que les estoy agradecido mucho a Argentinos porque creo que me enseñan muchas cosas en Inferiores que permiten estos pasos.